6 mejores batidoras licuadoras Si estás buscando un electrodoméstico para la cocina que te sea útil y esté bien equipada, te recomendamos la batidora de vaso Russell Hobbs Batidora de Vaso 2 en 1. Esta batidora es perfecta para batir zumos, batidos y smoothies, y está equipada con una cuchilla acero inoxidable y un bloqueo de seguridad. Además, es resistente al boro y a la corrosión, lo que la hace perfecta para la cocina. He comprado esta batidora hace poco, y la verdad que me ha encantado. Es muy versátil, puede usarse para batidos, zumos y hasta para preparar batidos en vasos. La cuchilla es increíble, es muy afilada y se puede usar con mucha seguridad. Además, es muy ligera, lo cual es muy importante si quieres que la maneje con facilidad. Lo recomiendo totalmente. La batidora MULINEX VENDANDUO LM1B1D es perfecta para preparar todo tipo de batidos. La batidora tiene un motor de 300W y una jarra de plástico de 750ml, que te permitirá preparar batidos sin que se te escape el jugo. Además, el botón de control permite variar el ritmo de la batidora para obtener los batidos que quieras. La batidora también cuenta con 4 cuchillas extraíbles, para que puedas realizar batidos delicados o batidos en que quieras que el jugo salga en un torrente. Esta batidora es perfecta para todos aquellos que quieren mejorar su dieta o aprender a preparar deliciosos smoothies. Tiene una velocidad muy rápida y una gran capacidad, ideal para que puedas preparar varios smoothies en un mismo tiempo. Además, la jarra de plástico es muy estilosa y romántica, perfecta para ponerte en moda. También incluye una cuchilla extraíble, que te permitirá cortar la fruta sin quemarte la mano. Una batidora perfecta para todos. Si buscas una batidora suave e eficiente, la Moulinex Perfect Mix más LM82AD es la opción perfecta. Es una batidora de vaso de 2 litros con una velocidad de 1200W, un selector de velocidad retroiluminable, que permite elegir el programa perfecto para tu cocina. Está diseñada para ofrecer una batidora de calidad sin llegar a ser pesada, y tiene una buena terminación en acero inoxidable. Además, ofrece 3 programas de batidora y un modo manual de limpieza. He usado esta batidora varias veces y me ha encantado. Es muy rápida, y el selector de la velocidad es muy útil. La modalidad manual es ideal para que puedas controlarla perfectamente. La batidora es muy resistente, y no tarda en secarse. Tiene una buena pinta y es perfecta para usar en el hogar. Además, es extremadamente barata, lo cual la hace una excelente opción. Si buscas una batidora multifuncional para usar en casa, la Nutribullet Original 600 es la mejor opción. Esta batidora dispone de una gran potencia, lo que te permite batir hasta 6 veces más rápido que las batidoras de mano tradicionales. Además, tiene una licuadora incorporada, que te ayudará a preparar deliciosos postres, jugos y cosas similares. También dispone de una hoja de tamiz para mezclar mejor, así que no tendrás que preocuparte por ningún detalle. Por último, es muy versátil, pudiendo usarse para preparar comidas variadas, incluso para vegetarianos. Esta batidora es una maravilla, es muy potente y me gusta que tenga muchas funciones. Me encanta la licuadora, es genial para hacer batidas de smoothies, yogur, jugos de frutas o incluso el yogur natural. También es muy práctica, ya que tiene una tapa que se puede abrir con una mano, para sacar el producto. La batidora es muy ligero, así que no tengo ningún problema en moverla. La potencia es bastante suficiente para batir bastante comida. La batidora es una verdadera joya, la recomiendo totalmente. La batidora es una verdadera joya, la recomiendo totalmente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.